Sí, pasa algo. Te traje un licuado. Bueno, muchas gracias. Viste Marcos, ¿no? Podrían haberte mandado a la cárcel y no lo hicieron. Es una señal, es una señal, querido. Dios te está hablando, Dios te está hablando. Te está diciendo, Marcos, tenés una oportunidad. Una oportunidad de reparar todo el daño que causaste. ¿Y el daño que me causaron a mí? Tu papá te causó el daño mayor. Y está preso. Marcos, te quiero, querido. Te quiero muchísimo. Quiero, quiero que estés bien. Tienes un futuro, podés disfrutar. Prométeme que lo vas a intentar. Sí, mamá. Te lo prometo, quédate tranquila. Quiero estar concentrado en el último tramo de la campaña. Igual me quedo tranquilo porque sé que el resto queda en buenas manos. Cuando vuelva, te reintegras al comité, ¿te parece bien? Sí, gracias. Igual me hubiera gustado acompañarte. No va a faltar oportunidad. ¿De Luciano se sabe algo? Nada. Es raro que haya desaparecido así. Luciano es un tipo raro. No, 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 no Gracias.